Voy a jugar Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Brinco las trancas un potro Mastrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicales Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Se habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Hierro se hallaba tranquilo, tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas, que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento, y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar, que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino, no se vuelva a enredar Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito, que nadie me haga encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hallan de enterrar Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria, que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo, porque rifó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de vaca No se vayan de enterrar Dicen que se dio de vaca Dicen que se dio de vaca Llorando vengo a decirte, que no me tengas piedad, llorando vengo a decirte, que me hables con la verdad. Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi, para saber si mi vida, algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte, yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras, yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Música Me dicen que con el tiempo, tu amor se me ha de borrar. Música Ya pueden pasar los años, yo pienso seguir igual. Música Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi, para saber si mi vida, algún día será feliz. Música Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte, yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Música Yo te amaré con el alma, aunque tu nunca me quieras, yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Música Eres el flor que al correr de los años, no has perdido jamás tu ternura. Música Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amargura. Música Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho. Música Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio. Música Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. Música No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. Música Y andale senorina feliz, ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores. Música Música No he podido olvidar tu cariño, no me culpes te sigo queriendo. Música Tú te encuentras tan lejos de mi, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Música Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando. Música Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. Música No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. Música 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 Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo. Música Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Música Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, pa' saber cual es la tuya, en la que vas a apostar. Música No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Música Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oros, te aparece un caballero, dispense mi buen amigo. Música Es que yo llegue primero. Música Y no se agüite el pariente quitío, que mejorcita las hemos deseado. Hay que aguantar la bala señor, y arriba la laguna seca. Música 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 Un corral muy respetado. Música Música No tenían prisionero, por delitos federales. Música 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 Pierro Abazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grabénselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de huaca Dicen que se dio de huaca Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo moriré cuando mueras El flor que al correr De los años No has perdido jamás Tu ternura Yo no he visto brillar Las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y ándale sedorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada Vamos a thumbs Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente que tío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Y el rociaba tranquilo Y el rociaba tranquilo Lindas tierras Lindas tierras Lindas tierras Lindas tierras Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar Quiere andar En sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de vaca Y un comandante de miedo Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que me hables con la verdad Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que me hables con la verdad Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Nomor chorarán Esos lindos ojitos azules Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando azota de oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente quitío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca Música Llega su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo Esperando azota de oros, te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero ¡Gracias! 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 Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Y en robasantes decían, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Que el grande se haya venido Pero bien recomendado ¡Gracias! 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 Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Y en rociada Y en rociada tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Con respeto a su presencia Y en rociada Lindas tierras michoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar, que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino, no se vuelva a enredar Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito, que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria, que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo, porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de huaca Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando vengo a decirte que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida algún día será feliz Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabré Yo quiero consolarte Yo quiero consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho. Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio. Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes te sigo queriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte.